La dieta mediterránea, venerada por su equilibrio y sabor, se ha destacado como un modelo alimenticio que no solo nutre el cuerpo, sino que también celebra la experiencia culinaria. Descubramos en qué consiste y los innumerables beneficios que ofrece. Originaria de las regiones que bordean el mar Mediterráneo, esta dieta es más que un simple plan alimenticio. Es un estilo de vida arraigado en la tradición y la cultura. Se caracteriza por una abundancia de frutas frescas, verduras, legumbres y frutos secos, proporcionando vitaminas, minerales y antioxidantes esenciales. El aceite de oliva extra virgen, rico en ácidos grasos monoinsaturados, es la grasa preferida, beneficiando la salud cardiovascular. Se incluyen proteínas como pescados, mariscos, aves y lácteos con moderación, destacando la preferencia por fuentes magras y pescados grasos ricos en omega-3. La presencia de granos enteros y legumbres proporciona fibra y nutrientes esenciales, contribuyendo a la saciedad y la salud digestiva. Las comidas se sazonan con hierbas frescas y especias, añadiendo sabor sin la necesidad de grandes cantidades de sal. El vino tinto, consumido con moderación durante las comidas, ha sido asociado con beneficios para la salud cardiovascular. Beneficios de la dieta mediterránea La riqueza en grasas saludables, antioxidantes y ácidos grasos, omega-3, contribuyen a la reducción del riesgo de enfermedades cardíacas. La dieta equilibrada y la atención a las porciones ayudan en el mantenimiento del peso saludable. Se ha vinculado a una menor incidencia de depresión y deterioro cognitivo, gracias a la presencia de nutrientes clave. Combinando ingredientes frescos y un enfoque holístico, la dieta mediterránea ha sido asociada con una vida más larga y saludable. Se ha observado una reducción en la incidencia de diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer, incorporando la dieta mediterránea en tu vida. Añade una gama de colores en tus platos con frutas y verduras frescas. Opta por aceite de oliva extra virgen para cocinar y aderezar. Integra pescado y mariscos en tus comidas al menos dos veces por semana. Experimenta con hierbas frescas y especias para realzar el sabor sin exceso de sal. Disfruta de las comidas en compañía, saboreando cada bocado con aprecio. Conclusión La dieta mediterránea es mucho más que un régimen alimenticio. Es una celebración de la vida y la salud. Al adoptar sus principios, abrazamos no solo la nutrición, sino también el placer y la conexión con nuestras raíces. Descubre el arte de alimentarte bien y vivir plenamente con la dieta mediterránea. Espero que te guste la comida mediterránea y también el video. Recuerda suscribirte. Gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!